Ay que bonito es estar Enamorado y que lo quieran A uno de verdad Ay que bonito es estar enamorado Y que lo quieran a uno de verdad Ir a los bailes bailar con su pareja Toda la noche bailar sin descansar Ir a los bailes bailar con su pareja Toda la noche bailar sin descansar Quiero a las güeras También a las morenas A la chaparra También a las grandotas A las flaquitas También a las gorditas A las morenas También a las mordotas Quiero a las Vera También a las morenas A las chaparras, también a las galotas A las flaquitas, también a las gorditas A las morenas, también a las pelotas Oye chavas, ¿y los saludos? Claro que sí, para Rogelio y familia delgado Saludos familia Molina En Rila Piscina Ay, qué bonito es estar enamorado Y que lo quieran a uno de verdad Ay, qué bonito es estar enamorado Y que lo quieran a uno de verdad Ir a los bailes, bailar con su pareja Toda la noche bailar sin descansar Ir a los bailes, bailar con su pareja Toda la noche bailar sin descansar Quiero a las güeras, también a las morenas A las caparras, también a las grandotas A las flaquitas, también a las gorditas A las morenas, también a las gordotas Quiero a las güeras, también a las morenas A las chaparras, también a las grandotas A las flaquitas, también a las gorditas A las morenas, también a las huerotas Y llegó el sabor A Perro de la música Las morenas Las chaparras Las grandotas Las chiquitas Las morenas Las morenas Las grandotas Las chiquitas Las tierlas Las chiquitas Gracias por ver el video.